Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Hogwarts Legacy. Continuamos aquí con las misiones de la historia, la lealtad de los cocos. Está intentando infiltrarse en la mina costera al solo, tengo que encontrarlo. Vamos a localizar la entrada de la mina. Vamos allá, vale. Así que con estas maravillosas vistas de Hogwarts, está increíble el juego, eh. Vamos para allá. A ver si encontramos la entrada. Supongo que se queda por aquí, no. No, está un cofre que ya he cogido. A ver, tiene la pinta de que va a ser por aquí. A ver. Sí, tiene toda la pinta. Vamos. ¿Por ahí? Ok. Pues sí. Huele desde lejos. No hay ni rastro del Othgok. Estará dentro ya. Rebelio. Eso que me llevo. Y vamos para la mina costera. A ver que no depara esta mazmorra. Cerrado. Rebelio. Hay un montón de cosita. Y enemigos. Así que... Ve. O a nada. El patio está repleto de seguidores de Runrock. Tengo que andarme con mucho ojo. Aquí. Con este carro me adentraré más en la mina. Vale. Eh, aquí viene este. Él ya me ha visto. Una persona menos de la que veo. Toma. Toma. Ese para ti. Bueno, descansé. Vale. ¿Dónde cositas? Tenemos que adentrarnos en la mina. De todas maneras, esto pues ya lo hemos liquidado. Aquí me llevo un poquito de oro que hay. Y poco más. Venga. Vamos a la montaña rusa. Aquí de las minas. Anda, como mola. Aquí. Cuidado, cuidado. Los duendes. Ah, no lo has visto. Venga. Hemos llegado. Vamos a ver. Un poquito más de oro. Un poco más, eh. Vamos a ver. Donde está este duende. Y esperamos que no nos traicione. Un montón de cositas por ahí. Ya tenemos que ir descubriendo. Esto como siempre. Ahí encendemos las calderas. Ahí hay que darle ahora a las palancas estas. Con el acción. Vamos. Me pregunto dónde van estas duendes. Allí hay una, eh. Aquí. Acción. No. Eh, no. Es raro. No puedo tirar. Hay tres por ahí. Aquí hay más. Pero. Bueno. Vamos a ver qué me encontramos. Bueno, bueno. Ahora sí. Desde aquí siempre. Ahora sí. Vale. Para allá. Espero no dejarme nada para ir atrás o algo. En el momento parece que no. Venga. Seguimos. Vamos a ver si ven al fondo los duendes. Venga, que está alerta. Ya sabéis. ¿Cierto? Uy. Pero, hombre, que no soy nadie. Ojo de un troll, ¿eh? Vamos a ver qué es como me lo cargo. Vamos ahí. Con la super magia esta. Rebezio. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Una parte de muchos duendes. Eso qué. Habrá que subir o algo. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Rebezio. Estoy tirando por aquí, pero vamos a ver. A ver. ¿Va a salir arañita o algo? Cuidado. A lojomora. A lojomora. Estamos. Vamos allá con el pulso definitivo. Venga. Lo tenemos. Ok. Cofre. A lo mejor nada más, ¿vale? Bueno, por el mío. Una escarlata mecánica con flecos. Si lo sé, no vengo. A por ella. Vale. Un poquito de oro. Por aquí no se ve más nada. Venga, seguimos. Estamos desviados un poco, pero bueno. Volvemos otra vez al camino. Puente a lo mejor o algo. Cuidado tú. Solo desperdicio mi talento. A ver. Están por aquí ya, ¿eh? Al lorito. ¿Lo tengo por aquí? ¿No está cerca o qué? ¿Estará arriba o algo? Abajo. Está abajo. El troll este o lo que sea. Vamos por aquí. A ver si no me descubre. Por aquí, por allí. Ahí estamos. Bueno, tengo ya aquí un... Y otra de estas, tío. Le daré, pues si no... Sí. No sigo aquí... Algo a... Tiene un cofre por ahí, todo guapo, ¿eh? A ver, a ver. A ver dónde me lleva esto. A ver. Dice que es un... Ascensor. Tiene toda la pinta. No sé dónde está el cofre. De estar abajo, supongo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde me lleva esto? Creo que me lleva el cofre. Ostras, no. Me ha llevado abajo. A mí, mi madre, aquí tenemos más fuego. Venga, a ver. Incidio. Vamos a ver. Y el cofre, tío, que yo quería. Aunque está ahí, pero no sé dónde. ¿Qué es ese de ahí? Me lo he dejado. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a acabar con ello. A ver. Brodvik. Otro duende chungo. Madre mía. Allí está. Allí lo tengo. Igual 35. Luego acabo con estos primeros. Venga, vamos. Petríficos totales. No, no. No hay nadie, no hay nadie. No me has visto. Ahora va para allá, pero... No me encuentra. Venga, aquí. Este me lanzamos ahí y hay más. A ver, pero este hay que liquidarlo ya. A ver, le puedo hacer un petrífico. A ver si no se me da la vuelta. Toma. Ahí lo lleva. Y ahora por este. Eh, menudo si yo. Hombre. Eh, eh. Cuidado con ese. Allí que no... Ese no sé. A ver, que nos puede fastidiar un poco, ¿vale? Aquel. Me lo voy a liquidar, creo, con la magia. ¿O qué pasa? Yo creo que sí. Vale. Ese ni la ha visto venir. Y ahora por el troll. Ay, que bien el troll. Miedo da. Rebelio. Cuidado, cuidado. Me va a hacer un petrífico también. Ahí. No, no. Te reviento. Cuidado. No queda nada, eh. Toma esa. Vale, menudo. Abaza. Tenía. Aquí. El loco este no aparece. Y lo malo es el... El de este que se... Me he dejado atrás, eh. El cofre se lo quiero, tío. Que no sé dónde está. Tiene que estar arriba, eh. Lo que podemos descubrir por aquí. Aparte del moco de troll. Aquí, ni si vayamos para allá, pero... Aquí, otro objeto de cara. A ver. No sé si he subido otra vez arriba, ¿vale? Vamos a tardar más, pero... A ver, un momentillo. Yo pensaba que iba a estar por aquí abajo del cofre, pero parece que no. A ver si me lo he dejado ahí arriba. En alguna parte, pero es que me marca aquí. Ahí hay algo. Sí, sí, tío. ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo he llegado allí? Ni idea. Pero no, parece que hay algo por arriba. Tenemos que intentar subir alguna escalera o algo. Ralentiza un seguidor enemigo. Aquí tenemos muchas cosas todavía por aquí. Vamos a descubrir, ¿vale? Ralentizarlo. No me acuerdo cómo lo ralentizaba, con el stop, ¿o qué? No recuerdo. A ver. Está de cara. Vale, esto no me parece un momento. Procedo. Anda, anda. Anda, anda, anda. ¿Qué tiene? Quita dolió, ¿eh? Una muerda atrás. Vale. Eso es lo que quiero yo. La verdad aquí, porque madre mía, de cositas que tenemos. Impresionante esta mazmorra. Que lo curra, ¿eh? Poca broma. No es un simple pasadizo ahí. No, no. Nuestra vallita, encender la fogata. Algunas se pueden apagar también con el glacio. Ok. Capa ilustre, máscaras cerámicas. Que no quiero para nada. Se quedan cositas. Y por ahí también un montón. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Vamos, vamos. Como ahí no lo veo. Vamos a ver. No podemos... Vale. Yo creo que vamos bien. A ver. Tenemos por aquí. Una bajadita. ¿Qué le hago esto? Pues no tengo ni idea. Eh, eh. Se abre sola. A ver, a ver. No. No la coge. Ahora. Quieta ahí. Vale. A ver que tenemos una escalerita. A ver si me había pegado el leñazo. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Mira, yo quiero ese cofre. A ver dónde está. Tenemos uno. Obrigo escaldata de cuadro. Y... Ahora sí. Maniquí de bruja. Ostras tú. Solo podemos nosotros invocar. Bueno. Tenemos otra puerta. Otro cofre. Estoy lleno. Vale. Pues tendría que haber ido a vender. A ver. Se queda ahí todavía, ¿no? Pues tiro lo que sea. A ver. Aquí. Voy a mirar un momentillo. Bueno. No me había dado cuenta. De que estaba un poco cargado. Tipo 36 de 36, ¿vale? Pues alguno de estos que se ve ahí fuera. Los dos. De hecho. Los dos guantes. Venga. Me dan 60. Tampoco nos vamos a perder tanto, ¿vale? A ver. Tenemos algo por aquí también. Este mismo. Lo destruyo. Estos no, ¿vale? Aquí. Este también. Lo destruyo. El sombrero verde. Vale. Estos no. Y vamos cogiendo más cositas. Que si no... Más no los verdes. Los destruimos. Y ganamos aquí un poquito más de espacio. Venga. Fuera. Eso que tengo para 36. Pero claro. No he ido a vender y... Vamos. Se nos junta todo el material aquí. Todo el equipo. Pues estaría, ¿vale? Ahora sí podemos coger el cofrecillo. Venga. Total. Para una bufanda plateada. Tampoco. Vale. A ver. ¿A dónde voy ahora? Ah, por aquí. La cinta transportadora. Interesante. Vale. Yo me he dejado llevar y todo. Guay. Ve. ¿A dónde voy ahora? Ya lo tenemos todo. No. Yo qué sé. A ver. ¿Para dónde voy? A ver. Para abajo. ¿Qué llegará ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Por aquí no? Sí. Perfecto. Estoy oyendo endecillos por ahí, ¿vale? Ahora nos ocultamos. Y gran juego este también de Hogwarts. Me ha gustado mucho. A ver. Sí, sí. Primero me pongo invisible. Y luego tiramos de aquí. ¿Ok? Tienen que estar por aquí los guantes porque los... Eh, cuidado. Se me ha cambiado el rollo este. Lo quito, ¿vale? Y quito el hechizo. Y ahí están ya. Vamos a ver que este me puede ver. Pues toma, hombre. Ahí está Ranro. Eso nada. Ay, 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 ay. Que me voy a dar ya. Toma ahí. Eso esしまado. Uf. Toma esa. Toma esa. Como mola. Como lo reviento. Vale. Pues nada. Vemos la caldera. Y vamos. Allí hay unos cofrecillos también interesantes. A ver, después me tengo que ir. Espero poder llegar a Ranroca antes que el otro. A ver. Ya sé que no puedo cogerlos, pero... A ver si podemos acceder a esto. Rápidamente. Aquí. El bolizante y eso me da igual. Pero bueno, el lorito no. Vale. Coger el oro. Hemos cogido. Sí, 46. Vale. Aquí es por donde hemos llegado. Perfecto. A ver. Aquí un par de cositas más. Es lo bueno de esto que nos va señalando porque si no... No lo dejamos atrás. Venga. Ahora sí. Vamos al ascensor otra vez. Y a ver lo que nos falta para encontrar a los cofes. Ahora para arriba. No sé dónde me ha llevado, ¿vale? Aquí estamos. A ver. No me hacía ni de la mitad de la cuadrilla. Aquí está ya. Puedo acabar con esto ya. Debo destruir el taladro y detener a los seguidores de Runrock. Bueno. Pues aquí viene ya la última prueba, parece. Golpea a un trozo con su propio pedrusco y desarma a un enemigo. Bueno. Ok. A ver qué podemos hacer por aquí. Porque esta es la cosa complicada. Vamos. Ya me han descubierto. A esto le vamos a dar ya. Toma ahí. Toma. Toma. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Ahí lo deja un poquillo pasmado. Duelen, ¿eh? Vamos a darle eso. Vamos a poner el trozo también. Que chungo. Cuidado. 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 Uy, 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 uy. A ver, ¿quién queda por ahí? ¿Quién queda por ahí? Dale, de allí. Toma, ahí está. No le llego ahora. Si no... Toma ahí. Eh, cuidado. No, ese no. Ahora llego, tío. A la flechita, hombre. Toma esa. Pedazo de flecha. De fuego. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es, tío? Tengo que destruir esto. Ha dicho lo de la taladradora. Ahí, ahí. No destruí. Todo lo que pille. ¿Dónde es esto? No es lo que tiene aquí en las minas. Vale. Venga. Vamos a ver. Muchos truendos, se oye. Vale. Aquí viene. ¿Qué conveniente? No importa. Construiremos otro. He encontrado a este merodeando fuera. ¿Lodgog? ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto. ¿Qué es esto que me has traído? No puede ser. Lo sabías. Todo este tiempo. ¿Sabías dónde estaba? No. No. ¿Te encuentras bien? Nunca te comprenderé, Lodgog. Alma cándida. Esa bruja no te consideraba igual a ella. Como el resto de los magos. Solo quería utilizarte. Te equivocas, Runrock. Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unas de atrás. Todo este tiempo buscando por todas partes el almacén final. Rastreando en pano el último diario de Bragboar. Persiguiendo a mocosos. A lo tonto. Y mi hermanito sabía todo el rato dónde estaba. Pero ahora no te necesito. No os necesito a ninguno. Te lo traía a ti. Has traicionado a nuestra raza. ¡No! ¡Avada Kedavra! ¡Avada Kedavra! ¡Pobre Lodhok! Muerto a manos de su hermano. No me extraña que intentase tanto razonar con él. Ok. Ahora nos toca salir de la mina. Bueno, parecillo el Lodhok. A ver. El otro no perdona a los traidores. Así que bueno. Vamos para allá. Abrimos aquí. Tengo que salir de este maldito lugar. Y salimos. O al menos intentamos. Ok. Vamos a ver. Gran aventura aquí en Hogwarts Legacy. Maravillosa. Avesaré a Fick para vernos en la cámara de los mapas. Debo informarlo y a los guardianes de que Rannrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén. Ok. Ya, pues estupendo. Misión completada. La lealtad del Ops. ¡Lumos! Muy bien. Ahora nos darán alguna otra misioncilla y tal. Aquí. Pues supongo que esta ya está hecha, la mina costera. Vale. Ahora hay que salir de aquí. Y tenemos compañía. Bien, la cámara de los mapas. Liquidamos al troll este, ¿no? Vamos a poner fuerte aquí un poquito. Lanzar la tentácula. A ver. Vamos a intentar también el ataque sigilos. Vale. Este es que siempre guarda la entrada. El troll este. Y yo pues no puedo hacerle nada. En el petrífico. Raro. Bueno, lo digo en el otro. Ah, no me has pillado. Maldito. ¿Qué hay ahí? Ahí. A punto al menos, ¿vale? Chavales. Algún duende que queda por aquí. Liquidamos rápido. Se me ha dado. Bueno, qué gracioso. Toma, hombre. Vale. Eso es lo que hay. Pues nada, Peñita. Aquí hemos terminado la misión. Seguiramos ahí con las próximas misiones de la historia. ¿De acuerdo? La prueba de Sambacar. Tenemos que ir a la cámara de los mapas y a ver qué nos cuentan ahí los guardianes. ¿De acuerdo? Pues nada. Y acabar la última prueba de guardián. Así que... No os lo perdáis. Un saludito para todos, Peñita. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado. Bye.